Hay dos series, Antidisturbios y Patria, que son dos series que están hechas con mucha libertad, que tocan temas españoles, pero contundentes y conflictivos. De hecho, hay mucha gente que está protestando, los colectivos a los que se refiere cada una de las películas, pero sin embargo es una realidad este fin de semana, uno podría ver estas dos series, y son dos series muy interesantes, además de con gran calidad, pero también atrevidas porque hasta ahora nadie se había atrevido a hacer una película sobre ETA, y la fuerza de los Antidisturbios también por su naturaleza eran un poco intocables, entonces no sé qué política van a seguir en el futuro. Bueno, no porque no soy de allí, no lo he vivido, pero pensando en el libro, que es el origen de la serie, sí que me hubiera gustado dirigir algún capítulo de esa serie, porque el material dramático que propone el libro es un verdadero tesoro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!